ahí está el velaño famoso por la fuente que está ahí pero ahora no se ve porque está toda esta instalación de la fórmula 1 que va a ser en breve y la está tapando que siguen en obra por la noche aquí no para se construye ese todo por la noche también el caso de hacerlo en tiempo y forma y el casino de parís que recrea las cosas de parís icónicas ahí sigue el césar ahí estaría el flamingo aquello rosa es el flamingo y aquí está bueno esto es todo es el velaño y esto es el cosmopolita aquel del fondo no sé lo que es el área bueno no lo conozco la verdad y aquí también está el plan el hollywood tiene casi no y estamos dando una vueltina ya volviendo hacia el mgm no sé qué decir todos tienen gente entre un poquitín en todos no debería estar abar porque la gente está viciando y está un poco colocada y tal pero es increíble que la gente no para de jugar todos tienen gente unos más otros menos pero el tema es que la gente está viciando y jarreando y claro bueno ya lo que hay aquí ya la ciudad del vicio pues al vicio al vicio un poco más mira lo de los periódicos esto mítico que tiras y lo coges y nada tráfico también siempre mira que aquí ya lo monta muy bien la otra vez que viene yo había que contar algo por los pasos de petones ahora ya nada se ha estado todo ponen todo puentes para que no tengas que pasar por la carretera para que el tráfico sea más fluido y más seguro está bastante guay mira que montajes tiene que pasar aquí hay montajes mira donde mires jaleo mira de josé andrés impresionante el strip de las vegas